Don Orlando Veracruz, un amigo de la casa, un reconocidísimo artista santafesino, protagonizó una acción solidaria y sorpresiva en un geriátrico de Guayaguaychú. Fue a cantarle, sin que lo supieran, a los internos y la verdad que llenó de emoción a todos. En el marco del Día de la Tradición, el cantautor santafesino Orlando Veracruz visitó la Escuela Técnica Nº 15 de Noviembre de Guayaguaychú, donde brindó una charla a los alumnos. Pero un pedido muy especial hizo que llevara su música y poesía al geriátrico San Joaquín. Yo tengo lista, canoa tengo también, está la altura costera, que el río está por crecer. A ver, este niño, parece usted. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es su abuelo? El de su abuelo. Hoy daba una charla en la escuela de él. Entonces, el pibe, con completa humildad, y hay que valorar que un nieto va a eso por su abuelo, me pide, si yo puedo venir un ratito, a cantarle a su abuelo. Y por eso vinimos este ratito. El perecedor, un aplauso, ¿sí o no? La presencia no me falta, no preciso desfallece, para hacerme ir a amar. De yapa tengo guitarra, lo mejor mil pájaros cautivos, y los ríos de cuantos a la que yo no le falta, a que no me gusta hacer. Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más. Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, a que puta calla. Y pa' qué, y pa' qué quiero yo más. Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, a que puta calla. Qué grande, don Orlando Veracruz. Un aplauso desde aquí a la distancia para él. Y felicitaciones al nieto que tuvo la idea. Hay que animarse a decirle a un artista que va a toda escuela, acompáñeme al geriátrico Abel Abuelo. Es verdad, Tadeo no tuvo problemas, se acercó a don Orlando, le dijo, ¿se anima a venir a cantarle a mi abuelo y a todos los que están con él en la residencia? Y así fue. Acordaron dónde quedaba el lugar, y don Orlando fue solito, llegó para sorpresa de todos. Todos ya sabían las canciones, impresionante. La verdad que lo recibieron muy amorosamente, cantaron. Uno también se animó a cantar tango, así que estuvo muy linda esa tarde, que fue diferente para los abuelos y para las personas que allí residen. Y la verdad que un momento muy especial. Y les mandamos un saludo ahora porque nos están viendo. Nos están viendo. Y es una sorpresa también para don Orlando saber que se está emitiendo por televisión, porque no lo hizo por la televisión, no sabía que había una cámara filmándolo. Era con un celular, como vieron ustedes. Así que también para él un reconocimiento imprevisto que él no esperaba de su acción. Gracias. 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 Gracias.